Hola, hola, buenas, buenas. He regresado después de un rato. ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? ¿Qué show? Buenas noches. Domingo, huevón, no hay nada mejor que hacer que estar jugando. Guarzoncito.com ¿Qué onda? ¿Cómo andan, morros? ¿Qué me cuentan de nuevo? ¿Qué pedito? Hola, ancestral. Hola, diosito. Hola, hola, crayolas. ¿Cómo están? Hola, Agustín. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Tengo una cara? Dijera mi mamá, traes la cara bien trasijada. ¿Qué te pasó? Saludos, mi Rafa. ¿Cómo estás? Como ya no me invitas. Desinstalé el juego. ¡Ay, no seas mamón, ancestral! ¿Cómo que ya no juegas? Hombre, qué... Qué bárbaro, ¿eh? Gustavo A. Ramírez envío para el universo del Kirito mil estrellas. Buenas, buenas. Buenas, buenas, amigos. Mi sugar de sugars. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué milagro? No te creas, GPI. Vete al chorizo ancestral. Me extraña que siendo araña. ¿Eh? Hoy le vamos a titular al stream... ¿Cómo le vamos a titular? Hoy la vamos a titular... Opinando sobre la vida de Kira. Opinando de que nosotros sabemos cómo debe de llevar Kira a su vida y no ella misma. Opinando sobre sus decisiones. Tratando de aparentar que somos mejor que ella. Imagínense... Imagínense... Para perro, ¿no? Ya ves, Gusu, ¿no? ¿Qué? Anda y luego... Pues... Ya ves. Eso... Eso pasa cuando uno abre la boca además. Pero bueno. Parte del show. Bueno, pues vamos a dar una partida en solos en lo que vemos. A ver si... A ver si... A ver si se le ocurre llegar a los que van a jugar ahorita. A ver si llegan. Esperanzada. Está bien frío el control. ¡Espale! ¡Espale! Yo creo que esa partida no va a durar mucho, Morros. Porque estoy en solos. No sé si vaya a durar algo. Estoy viendo una historia de hace un año. Y me veo indiferente. ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo el día, jefa? Normal, X. Nada nuevo. Nada bueno. Como todos los días. Nada del otro puto mundo. Ya... Nada me sorprende, la neta. Estoy como... Nada más... Nada más... Nada más porque tengo que seguir... Seguir la puta rutina. Es lo único que hay. Gigi's. Hostiles entrando al área. Vícil en el cielo. Aseguremos las cajas de suministros. Sus ubicaciones están marcadas en el mapa táctico. Según yo aquí no mato. Según yo. Pero creo que ya no está. Bien. Buena. Enemigo entrando al área. Algún día seré como Tugus. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero ¿por qué anda con ese ánimo? ¡Uuuh! ¡Yupi! ¡Uuuh! Ando más feliz que una... Más que una lombriz. ¿Por qué dices que con ese ánimo? ¿Sientes que está mal mi ánimo? No, ando bien. Ando al putazo. ¡Ándale aquí, gente! Ando más feliz que una lombriz. No, estos güeyes se fueron para la pinche toro. ¡Pinche chismoso, loco! Ni te está disparando a ti. Con un chingo de estrellas, Gus. No, el Gus ya... Casi ni viene. El Gus viene como una vez al mes. No te pongo... No te pongas barreras, bro. Siempre enfócate en superarte a ti mismo. Oye, ¿ahora andan todos con superación personal o qué pedo? ¿Qué tienen ahora? Carlos, gracias por compartir. Thank you. Llevo 10 minutos de stream y no se han manifestado los que van a jugar. Y no se han puesto loco. Decidamos una vulnerabilidad en la red enemiga. Localecemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué retos quieres poner? ¿Ninguno? ¿Por qué? ¿De qué están hablando? No sé, soy muy manco Podemos apostar a que Revivo dos veces a Kira En una misma partida ¿Qué están organizando? ¿Qué? Anda apostando estrellas para ti ¡Hola Poncho! ¿Cómo estás? Fíjense que estaba Pues nimbitas así como Estaba acordándome de lo de la vez ¿Qué es de lo de la pesca? Luis, dije no, Luis nomás vino Y hizo su de Marequetengui Y ya no regreso No mames 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 Un reto por estrellas Ya te agregue Porque mi otra cuenta No me han quitado el Shadowban ¿Con qué me agregaste? Chúpame Chúpame el Mion ¿Ese? El Homie no me sale El Homie no me sale Sí Sí No me sale No sé No es que esta La tenía Las otras no me han quitado la No tengo ¿Alguien sabe qué pedo con el Homie? No te sale a ti en el lobby No Ahí está, no No sé Son tres Son tres Pues sí Pero pues el Homie falta Digo, tampoco No es como que lo voy a agarrar de la mano Y le voy a decir Ey Homie, métete al lobby, va Pues no me sale conectado ni nada Dile que ponga un reto de unas kills Si quiere ponerte retos Homie, estás viendo... El Homie no está viendo ni el puto string, wey Ah, puta madre Ni siquiera lo estaba, ni, ni estaba, ni me ha dicho nada Para, 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 para ¿Qué? ¿Nos vamos a esperar aquí como hasta que llegue o qué? No, pues como tú quieras Si quieres ponerle, ponle Ponle los sufrimientos, lo que quieras Ok Ok Buenas, buenas, buenas No, vamos Tarararara! Tö, tu, 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 tu Ando buscando unos putos tenis ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llaman esos que Que Haz de cuenta que la parte de atrás Donde está el talón Tienen como unas rueditas Como que para Los Los Nike Air ¿Sabes cuáles te digo? Sí, los Nike Air Nike Nike Air N Buenas noches ¿Qué onda, manco? Nike Otra pinche cuenta tú Ah, cabrón Ando sacando unos de esos Pero Ya dime De qué sirve el oro De qué sirve este coche Todos los Todos estos colgantes ¿A poco tienes varios colgantes? No manches Y tú brillas más que todos Esos brillantes Demasiada cara Para pagar Épale ¿Cómo estás, José? Andan de poetas Últimamente aquí Yo solo soy un nani Yo solo soy una señora Una señora joven Que anda valiendo verga En la vida Ay, ¿A poco en Amazon También venden tenis? ¿A poco? ¿No venden No venden No venden así como Como Hombres con papeles americanos Eres una rica ñora Soy una señora Una señora Casi, casi A punto de morir Oh, estos están bonitos Estos están bonitos Wéjense Estos tenis están bonitos Estos tenis están bonitos Yo no uso casi Tenis de color Así de colores Pues Es para la gente rica Que puede comprar Muchos colores Y sabores Yo soy una doñita Y toda pedorra Que apenas Si puede respirar ¿Cómo te sientes El día de hoy? ¿De X? ¿X? ¿Por qué? Se sienta con las nachas Así se sienta Oh, no La silla X normal Vamos, vamos, vamos No, es que si digo Si digo otra cosa Luego van a opinar Sobre mi vida Y van a decir Kira, es que estás mal En esto Estás mal en aquello Como si la vida De los demás Fuera perfecta Pero Mejor haz ir a No 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 me digas eso ¿Quién te dijo eso? Es que la gente Le gusta opinar Fuera de Fuera de No saben Que pedo Y andan abriendo Los cinco Tú mándale Me la ven Que me chupen El mío No mames No No te lo van a chupar Son ocho pulgadas Güey A la verga ¿Los quieres matar o qué? Hay que se ahoguen ¿Qué onda Sánchez? ¿Cómo estás? Me da cura Porque opinan así Como si supieran No saben ni qué pedo Por eso Ya no les voy a dar Contenido Ya no les voy a dar Contenido Así Voy a hacer Voy a hacer bien 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 así como Un resumen Bien corto Las bebecitas Y bandidas Como tú Nunca se sienten mal Contexto Pinche Sánchez Chismoso La verga Güey No Me da cura Porque O sea Nomás pasa algo Conmigo Y ahora sí Me mandan mensaje Ey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A medio de la verga También tienen que Mandarme mensaje Cuando Cuando esté bien No nomás cuando esté mal A ver me quedé dormida Morros Me quedé dormida En el stream Cuando estaban Me quedé dormida Mendejo Me quedé dormida Medio de repente Mucho sueño Y me quedé dormida Y me sentí mal Y la neta Ni va y dije Me apagué el stream Y me fui a acostar Apagué los teléfonos Todo Y me quedé bien dormida Me quedé bien dormida Entre ellos rozó Entre ellos rozó El diosito Si los mandé todos al chorizo La neta me sentía bien mal No sé qué tengo Yo creo que Yo creo que voy a ir al doctor No sé No me siento bien Voy con el veterinario Voy a ir con el veterinario A ver qué pedo Para cuidarte ese pederrón Ah, que diga ese perrito Mendejo Ahí está uno Está crack Está crack Aguándame Tira Aguándame Tengo el sentido Te va cayendo otra Tira Ataque de mortero en camino Ataque de mortero en camino Ahí está Es que me la has pelado Ándale, ándale Siguete acercando Pedorro Siguete acercando Siguete acercando Siguete acercando No huyas Es cobarde Ey, ven, ven, ven Tengo uno lejos Tengo uno lejos Tengo uno lejos Por el lado de la tienda Ocupa pollo Ocupa pollo Ocupa pollo Te bajaste la del de ahí Kira Sí, mal Te ha matado Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro A chingar a su madre Parro No, te una a la casa Buena, me vieron la baja Vienen dos Ocupo pollo No tengo placas Estoy devastada Ven, ven, ven Ven, ven, ven Aquí arriba Les dije, les dije Muerte, 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 muerte Viene todo el equipo Aguantale, aguantale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Viene uno arriba Sniper, sniper, sniper Sniper Acá hay otro Enemigo entrando en el área V, ¿qué? Enfrente Allá atrás Está allá atrás Viene uno atrás Viene uno atrás Ay, enfrente, mijo Enfrente Ay, no GG Me borraste del Facebook ¿Cómo quieres, bebé? Ah, te borré ¿Y a poco sí te borré? No, pues es que Por algo te va a haber borrado ¿No? Yo los borro cuando Realmente sé que ya no Ya no hay necesidad De tenerlos en el face Yo cada rato hago limpias Cada rato borro gente Nomás luego Pues hace un espacio de más ¿Pero renaciste, no, Sánchez? A lo mejor Y las armas Puedes regresar otra vez ¿Está de abajo o arriba? Allá No, usted, sí Estoy de arriba, estoy de arriba Ay, perra madre Otra acá Solo tú sabes Sánchez, ¿apoco sí te borró? No, ya fuera de pedo ¿Sí te borré? Nada más me Estaba peda, yo creo A ver, déjate, busco Ah, cabrón No me sales Atrás, atrás Ay, ahorita voy a revisar eso Se va a hacer increíble Aquí, aquí, arriba Gracias Gracias Atrás de esta vez, vamos ¿Dónde atrás? Por aquí, por aquí ¿Va a caer en el vecino de arriba? Ahí está Marcado Lo que requiero, lo que requiero está todo Ahí está en la tienda, está en la tienda Para aumentar la tienda, ahí va Vamos, equipo Esto es como Kira Marine, ¿no? Sí Qué raro No, ahorita lo voy a revisar Neta que sí me sacó de pedo Eso Me tiraron Pendejas El hora No es Kira No seas mamona Quiero agarrar Quiero agarrar un hora Que ni es de nosotros Uy, está muy buena La sniper La neta yo no he usado Sniper Quiero agarrar No los agarrar No los agarrar No los agarrar ¿Qué pedo, pinche ancestral? ¿Dónde estás viviendo ya? ¿Qué pedo, pinche ancestral? Adivina qué Quiero ¿Qué pasó? Ya no vive ya Pues sí, fui y me regresé Pero... ¡Oh, chido! Ya hay casa acá Entonces Ya está Hay más cosas que hacer Hay más cosas que hacer Hay más ganfares que allá Alerta Resurgimiento está por terminar El enemigo en esta área No mames ¿Ya no vives acá, no? United States Granada lanzada Pero por el momento no Ahorita Quiero hacer unas cosillas acá El enemigo en esta área Se fueron por el hollito esos pendejos El enemigo marcado Chingo, mi madre Si no ¿Quién quita y abre? No creo No, era el bichilar de los enemigos Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Dónde está ese vato? Por acá hay gente, ¿no? Solo quedan veinticinco Solo quedan veinticinco Andale, solo quedan veinticinco Y yo no me he acercaturas Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Ahí van, vamos, vamos por ahí Vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos Por ahí, eh Por aquí Los otros tenemos acá arriba Cuidado, hay un posible enemigo aquí Cuidado, hay un posible enemigo aquí Cuidado, hay un posible enemigo aquí Ay no, yo así no juego Eh, cúbrame perros, acá tengo gente Más o menos, ¿por dónde me querías? Aquí, por aquí, por aquí, por aquí Acá al fondo Es uno, Simón, es uno Por río Brinquen paro, brinquen paro, brinquen paro Voy a agarrar zona por aquí Voy a cruzar para acá Me dieron de atrás A la pencube Truchas, 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 creo que por aquí había gente Voy hacia la marca Tira otro y en la... Van, van cruzando, van cruzando Ya los vi Necesito balas, yo no tengo balas de AR Mira, mira, diosito, diosito Ah, pendejos ¿Muertos? Ah, ¿quién dejó la puta moto aquí? No, así estaba Ahí arriba de la piedra, arriba de la piedra, arriba de la piedra, ahí Ahí está, ahí está Ancestral de este lado Ajá No, vete al chorizo, porque me asoma Lanzando a una granada de uno Te voy a curar Placate, placate, placate No tengo placas, ¿alguien tiene? Ven, 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 ven Gracias ¿Tiene la gente para la cadena? Las puertas pueden tirar de abajo Muerte y tira, muerte y tira Nooo Nooo No te rindas Durán, 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 me tancé, me tancé, me tancé Corre, tira, corre, corre ¡Mujer! 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 No, jamás, jamás, jamás A miás, dos, a miás ¡Mujeré, dos, aquí, conmigo! ¡Mujeras, a miás! ¡Jajajaja, wuuuu! ¡No mames! Me maté el último batillo, que andaba ahí cagando al palo eso homie nunca habló, no lo escucho ¿usted lo escucha? sí, está hablando pero vamos a tener ya ya lo escuché ya te escuché ya te escuché homie mira, ancestral y francotirador yo soy la sobreviviente me pasa cada pendejada en mi vida, que soy la sobreviviente mira el banquero del homie haciendo números en la compu a ver ¿cuántos matamos? a ver mira muy bien, muy bien medio comezón, perdón a la llevamos, eh a la llevamos ¿a dónde vas, homie? vas llegando ¿a dónde vas? agua ¿por qué no agarraste esa agua antes de venirte a sentar? les digo ay, Dios mío estamos a sacar la manguera gustavo a ramírez envió 500 estrellas jeje GG gracias mi Gus por las 500 ojo el Gus mi sugar de la noche 500 stars chale no mames chúpame el mion este güey ¿te mató? chúpame el mion jajajaja qué culero los que mató jajajaja eh, no me eche un pedo, eh es mi silla oiga excusas eh, mi silla rechina le hace 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 manches ni que estuviera pichosidad a la verga para andar rechinando la cama es otra cosa ¿qué? nada bueno popinar el homie piensa que no lo estoy escuchando ah, perro a ver quiero ver ese güey me eliminó bien el bate GG pero ella quiere beber ella quiere bailar ¿quién trae el operador como de asiático? el soldado no sé si soy yo o es de la contra ancestral eh, creo que sí creo que yo aquí cayó un equipo ahí, guay ¿quién marco acá? nosotros si, ¿no quieren? no, marco alguien marcó el otro lado ahí, soy para allá fui no, hombre, Omar ves, van a andar yendo por agua GG ¿lisa para otro día más en el gym? sí estoy dispuesta a conquistar a alguien en el gimnasio mañana voy a hacer mañana voy a hacer la operación zafo conquistame esta tú, güey bueno, güey zeta que me cuelga si bueno, necesito el telescopio para encontrar a esa mamada este va todo lo que dijo tu señora, güey ay, mamoncito no sé, tú sabes mamones son los que me vas a dar, perro hijo, este es el que me premió pero fue vecino las mamadotas son los que me vas a dar ¿a poco te dijo eso su vieja? pues ya la conozco somos hermanos ahí, güey arriba, arriba hay uno gracias gracias no, pinches amontoneros hijos de tu perra guanga madre, perro ay, y a pedazo ¿te gusta? no, homi tranquilo, homi no ay, homi me vendiste bien, machine no tenía pistola entonces, ¿pa qué rushear si no traes pistola? yo sabía que hay alguien ahí donde me morí ¿qué? elgus, elgus ¿eh? ¿qué? sí, mañana voy a voy a aplicar la de la kira sociable en el gym nunca le hablo a nadie nunca pero esta vez lo voy a hacer diferente le voy a sacar que vaya bien le voy a eh, todo es plan con maña, perro ahí voy, ahí voy no no es que necesito tener beneficios pues putero, hay gente aquí mira, mira, mira ¿quién es Maxi Carvajal? ¿me saludas? ¿quién es? no sé Vanelo vanelo ay, qué culero oye, gandome lo bajé mi broca mami, güey, tu nombre chupame el mión porque siempre que digo eso se 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 sienten ustedes así como mal siempre que digo ay, voy a conquistar a alguien ay, voy a hacer esto de volar empiezan eh, eh ah, órale no, pues y money ¿por qué? ya saben que yo soy del pueblo y para el pueblo a mí nunca me van a perder perros buenas con las duales me dio uy, me mató bien perro mira, nomás les pregunté eso y nadie dijo nada está bien morro no hay pedo no, va a entrar chorizo luego, luego luego empiezan ay, Kira no estás hablando eh, eh eh los que se agüitan se encueran, eh los que se agüitan se encueran y ustedes andan bien agüitados ay, este pendejo ¿qué? ¿tengo otro más allá? GG buena buena buena, buena 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 buenísima también viene el iPad necesito placas ¿lo tienes? no ah, ten, ten no te ves no te ves ay, me estaba cubriendo me estaba cubriendo ni, no traigo placas no traigo perdón no traigo balas de el sniper traigo caja de balas traigo caja de balas te preocupa Yo sí necesito. Sácala, sácala, sácala. Les ocupaba el homie y yo también no ocupo, pero el homie trae menos placas. Ten, 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 ten. Aquí encontré más. No, cuéntalo. Los que andamos cansados, ¿verdad? ¿Cómo que no cuenta? Tengo miedo. Mañana voy a tomarme un monster. Y a la verga de los que no entren al stream. De que no... No, no, no. Mañana voy a tomar un monster. Y si aguantan varas, ya saben cómo me pongo yo con los monsters, ¿eh? ¿Cómo? No, el homie todavía no sabe. Gus, ¿cómo me pongo Gus? El Gus sabe cómo me pongo. Es más, es más. El Gus me paga para que no me tome nada. Nomás para evitar. Nomás para evitarse ese mal trago. Eso, homie. Ya la cagaron Mañana me voy a tomar Hola Junior Hola Junior ¿Cómo estás? Junior, vuelve Ahí voy a caer yo Estamos en un lado y no caen Y no caen y se van a otro lado Yo voy a caer aquí Porque aquí me mataron Con razón no habían armas Pues este vato me había luteado Eh pinches Estrán, quítate de ahí Pinche lángaro wey Se boda las cosas No, no, es que había otro pendejo acá Donde matamos a los otros Había un pendejo eh Viene llegando Andaba en chinga disparando yo Si necesitan caja de balas o que pedo Llegó el dramas ¿Me extrañaron? Eso homie Si te extrañamos Junior Estamos en cuaresma Y ya nos podrán dar nuestra cruz Con ese monster Llegó una princesa Llegó una princesa ¿Dónde? Aquí arriba Ahí wey Yo te cuido homie Yo te cuido Vamos, vamos ¿Cómo me lo hago? ¿Cómo me lo hago? ¿Cómo me lo hago? Él no está aquí arriba Espere, viene gente Viene gente por acá Viene aquí arriba Abatido Se están disparando De la... ¡Ah! Se la bajaron Se la bajaron ¡No! La cabeza, la cabeza ¡Uy! Cubranme la cabeza Agacha esa morrilla ¿Qué onda reque? ¿Cómo estás? Dale wey Uy, asómate Te cuido la cabeza Otra vez ¡Uy! ¡Chindorada! ¡Vájate, vájate, 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 vájate ¡Vájate, vájate, vájate! Ven, 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 ven Yo lo revivo, yo lo revivo No te vendejo Porque no se me salga el aire ¿Tienes mucho trabajo o qué? No me... Ocupo placas, morros Ando seca Dale a la izquierda Se las echo Hay ancestral aquí Enfrente de todos Nomás los estoy quebrando, güey Necesitamos que se van a sacar En esta altura, de este lado Y combinar este lado O aquí, donde quieran quedar Yo digo que aquí Yo le caí nunca irá acá atrás, eh Se quebró las patas, eh Pero por aquí viene más gente Andamos aquí Ahí están Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos Baja uno ahí Ahí está otro Muerto Ahí otro Ay, que me levante, que me levante Que me levante Ay, homie Gracias No, me la paso, pi Kira médica 24-7 Aquí Aquí su enfermera Y ven acá para el agua Cubran de ese lado Cubran de ese lado Muy con el diosito Porque está solo Ahora de la zona segura Están ahí adentro, están ahí adentro Está para acá, está para acá A ver por la montaña Homie, detente Vamos Ya están llegando, homie Ya voy, ya voy Me tiran de por acá Me tiran de por acá Ne, pinche diosito Te vengo a ayudar Y ya estás bien libre Libre Aquí por la mato Me ayudó el otro equipo Me ayudaron a matarlos ¿A poco? Aquí ya no hay nadie Vamos con aquellos morros Dale, dale Simón, va algo que sí No, aquí el trabajo Se puso muy bajo Mortero, mortero Mortero, mortero Espera, espera, espera Traigo placa, traigo placa Traigo placa Ay, no Ahí le da atención de placa Y aquí tiene la gana Tenemos zona, tenemos zona Ahí, homie, ven a agarrar placa, güey Aquí está otro, güey Ay, cabrón Parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura Aquí está, aquí está Está nada, está nada Están ahí Están ahí abajo Y sí, estaba nada Y sí, estaba nada La verga Ahora los perros Chichi Otra vez el homie se lo hicieron El homie no más vi que brincó Dijo No, Kira Buenas noches Ya llegué, chula ¿Qué onda, Luis? Estás en tu casa Bien, dijo el RG Kira Médica 24-7 Mira, me tocó ser la médica ahorita ¿Eh? Siempre está Siempre está la computadora El homie Siempre Gustavo a Ramírez Envió 3,000 estrellas Tengo que ser dinero Digamos no al Monster Pero GG Digamos no al Monster Al Monster Pero GG Eso Mira nomás Mira nomás El GUS con 3,000 estrellas Muchas gracias Gracias, gracias Mi GUS Es más Morros Saben que ahorita Acaba de ser su salvador El GUS Con esos 3,000 que mandó Se retira la amenaza Del Monster No va a haber Monster Mañana Pa' que vean El GUS Los respalda a todos Yo te doy otros 3,000 Pa' que salga Pa' que salga ¿Qué? El Monstruo No es Monstruo Es Monster Igual Se va a convertir En un Monstruo Van a ser dos Oye Dice el El homie Que el Va a tirar 3,000 Pa' que me lo tome ¿Cómo ves? Oye El GUS En su nueva foto De perfil Se mira como Bien imponente ¿No? Como modo Como patrón Así como Y luego ¿Saben qué? Me di cuenta Que cuando puse Esa foto de perfil Toda la gente Le estuvo comentando Ay Antes si saludas Si te acuerdas De uno O sea Él ya es importante Yo no sabía Es famoso Yo no sabía eso No No han visto A la Kira Krampus No No me han visto No me han visto Amputada Mandando toda La BenQ Nivel Dios No El homie No me conoce Ese modo todavía Por eso está Por eso está como Si nada De Ay Si Sácalo Sácalo Para corretearlo Por eso Ahí luego Y luego anda Baneando a todos Nah Solo me la paso Bien ocupado Tú lo sabes Lo sabes Lo sabes El Gus Anda Trabajando Tara Tatara Siempre ando Ocupado Lo sabes Lo sabes Mira ahí llegó El Chapulín Chapulín Gracias por tu like Soldado enemigo Acercándose ¿De dónde sacaste Eso de Chapulín? Porque te dijo El El Diosito ¿O qué? Ándale Ya me morí Si Si Na 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 Firma en un papel Que yo Que yo Quedo Fuera de cualquier Emputamiento Por causa De bebidas Alocantes Ojalá 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 Mañana ¿Qué? ¿Qué significa eso? Si te enojas Que sean con otros Yo ya me Yo ya me liberé Liberaste a Willy Liberaste a Willy ¿Dónde Marcaron Pues Acá Yo no sé dónde va A quitar a la marca ¿A quién le caí? Ya sí me ha hecho papi Objetivos listos A trabajar La verdad no me gusta Caer aquí ¿Alguien sabe por qué A mí el Playstation 2 ¿No carga los gráficos? ¿Alguien no, carnal? Yo tenía el 4 Y tenía problemas Y lo Ahí lo tengo No lo he compuesto Estoy con el 5 Pero tengo como Bajones así de repente Ah, es hora de presumir Yo tengo una computadora Bien perrona Yo también tengo Ah, o sea Es para ver ¿Quién tiene más? Es por presumir Yo tengo una Yo tengo una lata Pues yo tengo Una camioneta Ah, pues yo tengo Una camioneta Y yo tengo chichis Pues yo tengo una mujer Pendejo Yo tengo una mujer Yo tengo Una mascota Y yo tengo una licuadora Para hacer mis salsas Perros Yo tengo a la mami Para hacer mis tortillas Si no ando presumiendo Yo tengo a mi mujer Que me cocina Y me hace tortillas Y me da de comer Ah, pues yo tengo Yo tengo un amigo gay Te lo comes ¿Te lo comes? ¿Te vas a estar al o qué? ¿Eh? No, no Yo no lo dije Ya, ya Voy a dejar de que pueda Eh, me estoy ahogando aquí ¿Qué pedo? Ah Me encuentro salida Están las manos de morfeo No, le estoy diciendo Vénganse Le estoy disparando Le estoy disparando Es que no No, no, no Yo pensé que esa se retiene Del otro lado Bien Le permitirá redesplegarse Bien ¿Vieron que acá está? Pero si caben Fortaleza socializada Los objetivos están marcados En el mapa táctico Conten Bien Caben Hola Hola Vladiz Un compañero de pelotón Listo para el redespliegue ¿Puedo jugar? Ahorita no estoy metiendo Gente, morro Gente, no Bueno Si te mando Un video Donde esté bailando La de Eh No sé cuál Tres El dinero El dinero El ratón vaquero El ratón vaquero Saco su pistola Épale Estoy bailando Perros Ándale No hay nadie Así me gusta Que me tengan miedo Y ahorita nos topamos A los vatos Arre Arre Con la que barre No mames No compré escoba Ahorita que dijo Arre Y dije Arre con la que barre Me acordé Que el día Que llovió Después de que llovió Me puse a limpiar El patio Y tenía una escoba Dos Una para Barrer adentro de la casa Y otra para Barrer afuera Pues Se me rompió Con la que barro afuera Y agarré la otra Para seguir barriendo Y también se rompió Es que le estaba dando Bien duro A la barrida Pues ¿Cuántas wins van? Dos Dos, ¿no? Seguidotas Tienes mucha agresiva ¿Tú? Estoy bien agresiva Yo creo No lo escucho No lo escucho Uy Te viene uno Te viene uno ¿Dónde me viene? ¡Cabrón! Ese win no traía Ni las armas Y me dio Todo en la jeta Para las escobas Gracias amigos Por las 50 estrellas Sí Pues tenía que Comprar las escobas Y Ay no mames Se me fue el pinche rollo Se me fue el rollo Mañana No va a haber Mañanero ¿Qué es eso? Mírase wey No No va a haber Mañanero Mañana Lo siento Esta semana Aguanda rebelde No voy a hacer Stream casi Lo que resta Del mes Lo voy a mandar Al chorizo Ando en huelga Eso es lo que dice Ahorita Perdón Pero ¿Qué? Pues cuide que Me gusta No va a caer Aquí cerquita ¿Qué pasa o no? Es demente Ah estoy demente O sea me estás diciendo loca Cambia de opinión A mente Ah o sea me estás diciendo Me estás diciendo loca Ok Está bien Soy una loca Lo hacemos correr Ojo El bus ahora Mandó Cuatro mil Quinientas Estrellas Ya ¿Qué hacen Hasta allá Ustedes? Vine por Mesa de arma Vale No chorizo A ver Esta Luego Esta Y let's go Es que Modifiqué La RPK Con otra Con otros Attachments A ver Si está Más Buena Y así Uy Quiere jefa Que sea bonito El día Si la esperamos Como el sol En las mañanas ¿Qué? No pues No voy a hacer stream Me ando Revelando Porque hoy No iba a ser stream Eh Ni el sábado Tampoco iba a ser stream Y si Hice stream Según yo El fin de semana Lo iba a dar Para descansar Y Ahorita Ya es domingo Y ya es mi segundo stream Ayer No iba a ser stream Y hice stream El viernes O sea Si he estado haciendo stream No Se me antojaron Unos taquitos A mí Se me antojaron Así como No sé Una salchichilla De esas que son ¿De qué te ríes? De esas que son Como banderillas Como banderillas Ey No mamen Pinches cochinos No te volaste Ríen Nah Es que te me especifica Llevo la garratura Tú lo dices Tú lo dices Con doble sentido ¿A poco? ¿Quién dijo? Tú Nada Nada de eso Yo soy gente seria Yo no Yo no nací ayer Yo sí Pero no manches Yo 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 parché desde los 12 años No Ah Yo desde los 8 Mi tío Venga Vamos Desde los 5 Vamos Este va Ah Yo desde los 8 Ya fumaba hasta Krikko Vein No No Chido Ya saltaba Viejitos En el A los 8 Marihuana 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 A dónde vas Pichicampero Yo campeo a volar a donde a tu corazón ay dios mío hay chupame el vión que diga perdón tu nombre es que tu nombre es su nombre claro 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 con mucho gusto a ver acuérdate que te caigo de boca enderio chao vamos a unir tus labios con mi boca dile en corto asi para que se escuche mira aqui vienen aqui vienen ay pendejo me caí y volé ah bueno revieron revieron aca aca en la tienda we ah no estoy bien lejos yo en el observador estoy bien lejos esta aqui esta aqui ahi voy para alla ah cabron wey que pide con ese vato ay no no ah chinga que raro wey me va trackeando otra vez la pinche pared dime la tos en la perra si 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 de hecho me observo un corto no es una perra mentira es una mamada viva la pared es una perra va aca la pared la pared la pared la pared la pared es una perra la pared Ahí vamos a entrar. ¡Aca, brun! Ese güey está medio raro. Ahí está por la otra puerta. Sí, está a total. El homie yo no lo escucho pa' ni madre. ¡Hala, verga! ¿Y atrás qué pedo? El homie ni está hablando, ruchó. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo no te oí. ¿No te oí? ¿Dijiste algo de los enemigos? Sí, que había dos en el bike station. Ay, no lo escuché. No lo escuché. Sí. Vale, no, pepinillos. No, ese vato te traqueaba. Oye, pero las madres esas que explotan, ¿qué son las que se esparcen ahí en el mismo pedazo? Sí. 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 Mira, el que había desinstalado el juego. Pero el vato, el vato... Casi no fue. Mira, puede regir a dos, güey. Mira, puede regir a dos, güey. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Atrás, atrás. Vamos, Ancestral, tú puedes. No, ya vale, a ver. No, no, no. Sí, 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 puedes. Si puedes, sí puedes. Estamos peleando, estamos peleando. ¡Pinche Diosito, güey, mamón! Lo van a hacer mierda y tú sí, 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 revive. No, si, sí, sí, sí. ¡Corre, Forest! ¡Corre! No importa lo que pase, tú sigue corriendo. ¿A dónde van a caer? Yo voy a revivir la fombia acá en esa tienda Hay co-con ancestral si quieres Ah, voy a caer en el oro Voy a caer en el oro, en el oro, en el oro En el oro ¡Cala, verga! Gracias Nada, de nada Cáele con Kira ya, cáele con Kira Sí, sí, ven Nadaremos, nadaremos En el mar, el mar, el mar Estaban metiendo todo lo que se llama de dulce Ay, qué rico ¡Corre! No, no me gustó, güey Una delicia Ahí en esa tienda que había marcado primero Hay un chingo de gente Sí Ya me hicieron cagada, literal Ah, ahí enfrente, la de enfrente, ¿no? Te dije, me hicieron cagada No, güey, pero yo no sé qué pinche puntería tienen Son hijos de puta Aguanga, madre Chida, soy su perra, madre, güey Ay, güey Yo no sé por qué se quedan campeando, esos pinches Te reviví, güey Ah, yo te reviví a Kira Buenísimo, chida Ahora viene Kira Están los mismos de ahorita Están los mismos de ahorita No, esos güeyes están medio raros, ¿eh? Están los mismos de ahorita Sí No, no, no Sí Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Última barra Te apuesto que te van siguiendo Pues que sigan corriendo Ya, sí, güey Sí, güey Sí, güey La van siguiendo desde atrás ¿Cómo la van a ver? ¿Cómo sabe que va ahí, güey? A ver, vamos a verlos ¿Y son tres, güey? Son tres Son tres A ver, hay que guacharlos Pues es una mamá ¿Cuál están viendo ustedes? ¿Al Trump? Ah, sí, ya estoy viendo a Trump A mí el que me mató bien culero en A4 Y sin fallarme ni una bala fue el Duval El otro, el amarillo A ver, ahorita hay que ver poquito A ver, ahorita hay que ver poquito Homie, opina ¿Eh? No, mara Te digo que le vale madre Eh, no, está oliendo el dedo No puedo ¿Qué era? Pularlo Oye, eso es que ¡Ira! El diosito dice que los que usan trampas siempre traen caja de munición ¡Jajajaja! 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 De lo que es lo que me pico, ¿no? Sí, de volar No, pero es verdad Cuando traen... Si traen cajas de... De munición en restos Así que la traen guardada Es porque... Es por eso Porque se le sacaban las balas rápido Mira Mira, mira El Duval sabe... Ya sabe dónde están, mira 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 Yo... ¿Cómo sabía que estaba arriba tirando? Nieh, mijo Ya se echaron a uno No, ese no No... Yo digo que es el Duval, yo Yo digo que se van a morir ahí, wey Ya lo están azorrillando, mira Mira Mira, mira Nada ese, wey A ver, quiero ver al otro, wey Dele, wey El amarillo ese que trae A ver ¿Qué hago? Él solo los mató a todos Lleva a once, wey ¡No, hombre! ¡Hombre, verga! Los sentaron Oye, pues solamente se le ocurre ponerse ahí en la puerta, wey Lo resetearon y el casco le ayudó a cubrirse Jajaja Mira, y si me están aplicando la misma que yo era Para la orillita Ustedes que ya saben, ya saben O sea, ya saben dónde están los vatos Por eso rotan por el otro lado Dejo algo de evitar Ey, que no eran... Ah, no, no eran cuatro Ah, eran tres Eran tres Ay, quiero ver que los maten Le perdí a que les maten uno No, yo quiero ver que los baní el fuego A ver Era... Hizo lo mismo que el otro Puso... Hicieron lo mismo que la canción Nos hacen en... En observatorio Pusieron la... Ey, ese wey qué pedo ¿Quién estaba detrás del cerro el viejo? ¿El otro enemigo? Sí, pues voló Estaba cubriéndose con el cerro, ¿no? ¿Y cómo le... Cómo le dio las balas? ¡Gira! ¡Gira! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Sí viste? ¡Sí! ¡No mames! Y... Repórtenlo para que lo saquen ahorita Esto va bien No manches O sea, ¿qué es lo que según tú dices que tiene el wey? Eh... Eh... El... 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 igual que se puede mirar a través de la pared y el aimbot lo trae pero es muy no es tan pegado sino que es algo leve es que ir a una cosa es de que hay una lista la alerta la que te marca cuando hay alguien pero que sepas exactamente dónde está nosotros podemos ver que cuando a él le da alerta roja si me entiendes o sea nosotros suspequeándolo podemos ver que tiene alerta pero no tiene alerta roja el vato o sea aunque nosotros estemos muertos podemos ver lo que el perk que él trae o sea la alerta roja se le va a mirar cuando le apuntan y el vato ya saben de justamente que están mira ahí ya saben de estar uno porque ya mira lo traquea lo quiere hacer no lo quiere ser tan obvio pero lo traquea ya saben justamente dónde está y ya sube y ya entra y apunta o sea ya sabe dónde está nomás ahí nomás hace el wey pero guácalo no mames espera a ver espera pues los otros no están haciendo ni madres cada que están ahí con unos vatos peleando los bajan de volado y la van a ganar se me hace y la van a ganar se me hace más de más se me hace mucha la van a ganar se me hace mucha a ganar se me hace mucha ¡Ganen! ¡A la verga! ¡Salieron un montón de ahí! Salieron como ocho de ahí, ¿no? ¡Ay! ¡Les dieron zona, mira! Ya quedan dos nomás. Bueno, tres. Están bien azorrillados ya. Ah, sí. ¡Ay, Dios! Y la ganaron, güey. Dale en Venky. No. Pero si viste que había más gente expecteando. Se quedó más gente. ¡Chale! ¿El ancestral y el hobby se están besando o qué? Son unos lenguazos. No, mamá. Hasta acá se oye el... Dije, ¿eh? Estos se están dando amor, dije. ¿Qué? Parecen beserritos de arte. ¡Ee! ¡Pechepepechepechepechepechepechepechep! Hola, mi bebecita Gente sucia Cochina Y se marchó Oigan, según yo no hago ejercicio El fin de semana Y ahora caminé como pinche Tres horas a la verde Algo bello Algo bello para el camello Se me van a poner las nalgas bien duras a la verga Ay Rico Pinche nalgotas que se me van a hacer Van a ver Bueno, no van a verlas, va Pero Pero digo O sea, van a saber pues Ya, ya, ya Casi lo voy a hacer Ya casi Sí, sí Andas con tantas fuerzas Que hasta quebras escobas Ya sé, no manches Qué pedo con eso De hecho Fíjense Antes trabajaba en una casa Morros Limpiando una casa Ajá Iba de lunes a sábado De 8 a 5 Y no mames Cada Cada que iba Cada que iba Era de De que quebraba O un trapeador O una escoba Y me decía la señora Es que no tienes que hacerle fuerte Pues a No ocupas tanta fuerza Para limpiar Y que no sé qué Y yo no señora Pero pues Pues se quebran también chapas Y me dijo No, y me dijo ¿Sabes qué? Vamos Te voy a tener que poner Una regla Unos maricas me dispararon acá ¿Y luego? Cada escoba O cada escoba O cada O cada Trapeador que quebres Lo vas a tener que reponer tú Ay ¿Qué pasó chupame el bien? Está atrás de la cerca Está atrás de la cerca Está atrás de la torre No tengo arma Un pinche sniper ¿Para qué corres culito? Para allá corrió ya Ya vine a dar la vuelta Se raya a Mari Carmen ¿Por qué corrió? Pues Le pronunció el pajo Saludate ¿Qué ocurrió? ¿No cayó uno? ¿No cayó uno? ¡No! No hombre Allá ando dando Pinche madre Come caca Que me des sueño No hombre ¿Qué es eso? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué siento yo? PINCHI, VIPE DORRO ¿Qué traen con su VIPE DORRO, perro? Qué miedo me da, papi Ancestral, ¿ya te diste cuenta que nos separamos? Llegamos Yep Ah, aquí está uno Tu equipo llegó a la zona segura No, amigo, estás bien manco, pa Estás bien manco Te necesito ayuda a él, ¿qué pasa? Están llegando, están llegando Tu compañero se redespliega Están llegando otro, están llegando otro Oh, el vato Tu que no me la pela es mi hijo, dice Jumil escenendo al área, vigilan el miedo Jumil es que se la pela que es su hijo, dice Contacto Alguien arriba, alguien arriba Ayyyy, ¿cuál arriba? Cállese sin tubular Hay munición de gran calibre Valendo, veng Yo reclamando Me chuparon el mío, perros, con sus armas los mate Voy a regresar por ti, hijo, tu puta madre Ay, no, se me hace bien aburrido cuando no platican nada Regresar, si quieres que platique Eh, estoy platicando, pero pues me mandas a la venta Pues sí, pero los demás no hablan Somos equipo de cuatro, no de dos Me callo, ya Que pues, que tu plática no está buena, dice Ah, para eso sí hablan ustedes, para estar opinando Creo que se queda dormida ¿Qué le da sueño a tu plática, dice? Voces Ay, ustedes mejor ni digan nada, eh Hablamos, sí Que mejor la cumbia de Goku, dice Ok, esta es mi última partida No mames, nomás lo quebré Ay, no traigo balas Ay, no traigo balas, que pendejo Si el leocito era, ¿por qué? ¿Había mucha gente biche o qué? Yo voy a ir a uno de los eventos así como los, a donde va el Goose Como todas las que, todas las viejas que van ahí, todas bichis Con las chichis de afuera y el culo también ¿Cuál? ¿El Tomorrow? Sí Sí, a huevo ¿Ven alguno? ¿Te cae el supremo? ¿Te pone así? ¿Tira? ¿Se llama Monterrey? Me hizo mierda Yo también ¿Qué? Y son dos Ya no quiero jugar Ay Que al cabo, esta es mi última partida La mía también Ahí va Pero qué casualidad ¿Para qué está todo problema? ¿A dónde vas? Ay, güey, sí me mató Literal, solo con hilo No manches, qué, qué, qué perrón Nah, hombre, yo, yo ni, yo nunca ando así vestida Y cuando pongo una foto, subo una foto donde se me ve poquito el chicharrón Y todos pegan de gritos Andan unas viejas enseñando el culo en la calle y nadie les dice ni madres Pero pues eso sí está bien, ¿no? No sé por qué cuando yo quiero No sé por qué cuando yo quiero hacer algo y empiezo así Todos se empiezan a cagar el palo Es que es tu vida, no es la de ellos No vas a hacer lo que ellos dicen Todos quejándose Yo te los mando a la R en corto aquí y yo Ándale, te harán matar Te dije que te iban a matar Te dije que te iban a matar Te dije que te iban a matar Pero qué necesidad Dile, ¿le necesitas caso? No es tópico, le necesitas caso ¿Para qué? Está todo el problema Pinche vatos También pinches camperros con el sniper Y traen una de asalto Y traen una de asalto con mira ¿Tú qué estás usando? Sniper y subfusil Ah, pues sí No mames Sniper con una de asalto con mira No mames Chiscamperotes a la verga Quisiera hacer un pack Para matarme Quiero ser El amor Y una caguama No ve nadie El sabor Vieron una, vienen, vienen, vienen Seré de ti ¡Espare! ¡Espare! ¿Qué es conmigo? Vieron una, vienen una ¡Ey, del castillo, del castillo, del castillo, del castillo! ¿Qué? Me tiro la caja de placas Acá por donde estoy yo, viene gente Sí, son los que se volaron para allá ¡Cuidado! Hay un posible enemigo asignado ¡Hombre! La RPK sí pone como la remesa y está buena En el aire, en el aire ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me asuma el perro Jajaja Bien, subiendo, subieron, subieron por la tirola ¡Ahí está! Por aquí ahí, en la tirola Uy aquí están, aquí están, remátalo, remátalo, remátalo Aquí están eh Ah, bueno, un trago Remátalo, remátalo No, 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 no Salva El vato, bro, hold the fight down, dice Quiere que me esperara, güey, para que se flanqueara, está estúpido Traigo dos acá de cerrado El enemigo marcado Se fue uno ahí arriba, se fue uno aquí, 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 aquí Acá que era, en la montaña Muerto El otro güey va corriendo para allá Tiramos la altura, nomás que no nos suban los de abajo Que no nos suban los de abajo Ok Vamos, tita El copinador levantado Hay una aquí abajo y nomás avisa y avisa el chorizo ganamos otra vez ganamos otra vez ganamos otra vez ganamos otra vez bueno morros fue un placer jugar con ustedes no hubiera la misión porque mañana tenemos que regresar a nuestras actividades diarias vamos a trabajar mañana si puedo entrar a las 5 a la vez nomás entré porque te dije que tenía que jugar por eso entré si no no hubiera entrado si pues nomás un ratillo pues ya jugamos hace rato muchas gracias nos vemos buenas noches ay que nombre increíble increíble ay Gus ni vas a estar ahí el mañanero ¿pa' qué la juegas? ¿ya? ni mañanero ni nada chales bueno que sea buena buen lunes para todos ni estás en los mañaneros ¿pa' qué estás cagando fuera del hoyo? te digo se encanta el pedo ustedes ya me hice mi trencita pirme a la mimi ru así duermo yo así con mi pelito levantado recogido mi trencita patroncito no mi trencita y amonos a la mimi ru a descansar sale buenas noches ojo estabas aquí a los guachos pues adiós 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 Gracias.